una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 el día de hoy 28 de marzo 2019 nicolás maduro el bobo de cúcuta asesino de miraflores dijo lo siguiente vienen días de más racionamiento eléctrico entre comillas en venezuela así lo advirtió el bobo de cúcuta nicolás maduro anunciando que vendrán días de racionamiento para estabilizar el colapsado sistema eléctrico venezolano tras el incendio que el lunes pasado tumbó toda la red de energía del país un apagón del que culpó un supuesto ataque con fusil del que responsabilizó nuevamente a la oposición venezolana y al gobierno de eeuu desde hace años todo el sistema de generación y transmisión está militarizado bajo estricta vigilancia y control de la fuerza armada nacional dijo textualmente el bobo de cúcuta vamos a pasar días donde vamos a tener que ir a la administración de carga consciente organizada para estabilizar el sistema hasta que reconstruyamos todo lo que quemaron indicó maduro en sus primeras declaraciones sobre el asunto de que el lunes comenzaron los problemas de suministro en todo el país venezuela pasó un nuevo día de interrupciones de electricidad en la práctica totalidad del país después de que el pasado lunes dos apagones dejaron al país a oscuras en una situación del que no ha podido recuperarse en su totalidad el racionamiento son constantes desde hace años en casi todo el país pero este año será más frecuente en caracas una metrópoli de 5 millones de habitantes que hasta ahora ha sido privilegiada y preservada de los cortes masivos de luz con zonas ubicadas a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar la capital además depende del bombeo de acueductos desde otros estados por lo que el racionamiento de agua también se ha agudizado con los apagones en una llamada telefónica al programa con el mazo dando dirigido por el capo de la droga del cartel de los soledios dado cabello en un paredón de propaganda oficial desde el número 2 del chavismo apedrió a los opositores maduro reiteró que esperan restituir el suministro de energía en las próximas horas y estabilizar por completo el fluido de los próximos días el líder narco chavista afirmó que el 80 por país ya cuenta con fluido eléctrico lo que es totalmente una burrada bufonada estupidizada del del narcotraficante diodado cabello y de su jefe el bruto de miraflores en tanto que las regiones aún permanecen oscuras más de 21 estados se encuentran afectados en la gran mayoría de los municipios del país es intermitente la llegada de la energía eléctrica el estado táchira se ha visto sumergido en oscuridad el sistema eléctrico nacional no está robusto como va a estar en los próximos días porque estamos reparando el corazón del sistema prosiguió e informó de la aplicación de un nuevo plan de administración de carga racionamiento del que no ofreció mayores detalles maduro aseguró que el incendio que en la tarde del lunes se generó en el patio de transformadores de la principal central del país la hidroeléctrica del guri se hizo con un fusil desde un área escarpada imagínese tan impresionante el disparo de un fusil que pudo incendiar toda un sistema eléctrico toda una red eléctrica para destruir y dejar 21 estados sin electricidad lo más grave aún es que desde hace varios meses por no decir años en los las estaciones de servicios se encuentran protegidas por el ejército y por el sevín los ingenieros se encuentran custodiados constantemente y asediados por el sevín en sus casas en sus trabajos de donde quiera que van los ingenieros eléctricos están bajo una una constante persecución del grupo de seguridad del estado las prostitutas del sevín ahora qué ocurre lo más raro irónico es que trajeron más de 100 especialistas rusos con el propósito supuestamente entre comillas de ayudar al problema eléctrico estos 100 rusos que llegaron a venezuela 99 rusos estaban haciendo ver que eran militares entrenados de inteligencia y todo lo demás viene precisamente era supuestamente para ayudar a resolver el problema energético en venezuela porque china se puso a la orden pero china me dijo si no hay plata no voy o sea si no hay plata por adelantado con tanta deuda que le tiene venezuela china no le quiso suministrar auxilio a menos que no soltara reales razón por la cual llegó un tercer avión ruso que supuestamente se habría llevado 10 toneladas más de oro de venezuela según cuentan los chismes por allí populares hilando cabos pues creemos que como ha sido procedido el gobierno pues tienen mucha razón sin embargo vuelvo y repito hay 99 militares rusos y hay una gran cantidad de militares de la fuerza armada nacional bolivariana las otras prostitutas del régimen y aún así según ellos pompeo marco rubio bolton y trump los cuatro personajes lograron entrometerse dentro de las redes venezolanas lograron pasar la barricada de los militares lograron superar la tecnología rusa y dejar a venezuela sin electricidad eso fue lo que dio a entender la mona chita hace unos días de él si rodríguez cuando dijo que tenían pruebas de que realmente estos cuatro personajes que acabo de citar eran los responsables de haber burlado de haber atacado cibernética electrónica digital es satelital infinity infinitesimalmente el sistema eléctrico venezolano que berraquera de tipos si estos cuatro personajes lograron vencer a todo un centenar de militares a un contingente de de prostitutas del país y del sevín y superar inclusive a los rusos que estaban custodiando la zona y ayudando en la zona y al final lograron su cometido un aplauso para donald tron en su combo los cuatro del patíbulo que una vez más hacen en dejar en evidencia que tenemos a un animal de monte dirigiendo el país y más animales los que lo siguen ahí está la información que repiten como loros una y otra vez las mismas mentiras aun cuando se dan cuenta de que se robaron los reales sino que le pregunten a jesse chacón de la millonada reales que se robó cuando él estuvo al frente de lo que tenía que ver con corpulec bueno ahí les dejo la información preparémonos para más días de oscuridad porque vienen más días de oscuridad triste y lamentable razón por la cual no ha podido subir casi información por lo mismo porque simple y llanamente la inextitud del régimen nos ha dejado en asco así que hasta aquí les dejo la información déjame tu opinión en la caja de comentarios si alcanzas a escuchar este material déjame tu opinión un abrazo rompe costillas como siempre si aún no te has suscrito suscríbete porque vamos a hacer lo posible de mantener a venezuela informado en lo que podamos un abrazo rompe costillas en la caja de comentarios te dejo algunas observaciones si quieres aprender algo si quieres añadirte algún plan para ganar dinero mientras podamos bueno ahí se la dejo mil bendiciones para todos como siempre he dicho un abrazo rompe costillas good bye y y y y y y y